Música Excelente fin de semana, bienvenidos al resumen semanal de Zona Franca, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento las breves de la semana Colectivo A Tu Encuentro denuncia desprotección y lentitud ante ataques, amenazas y extorsiones Tres buscadoras que forman parte del Colectivo A Tu Encuentro denunciaron que han sido víctimas de amenazas y extorsión Aunque ya se han documentado casos de ataques directos a buscadores en Guanajuato Ellas evidencian que la atención del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos es lento y en ocasiones nulo Cursos de la Torre Médica en Irapuato se irían a proyectos de salud en Jichú, Purísima y León Los 123 millones de pesos que se destinarían para la construcción de la Torre de Especialidades Médicas en Irapuato Serán reasignadas para la edificación de un hospital en Jichú, equipamiento médico en León y rehabilitación de otras unidades en la entidad Así lo expuso el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez Quien señaló que por los tiempos y para no regresar el recurso, se pensó en la reasignación Por otra parte, la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García Dijo que trabaja en una ruta de acción para conciliar el derecho a la salud, pero también al medio ambiente Por lo que de momento se realiza un análisis jurídico en el que requiere la construcción de la Torre Médica Aseguró que se va a resolver el problema a través del diálogo y la concordia Alerta Krupp sobre focos rojos en violencia contra anexos Van ocho ataques en 2021 En lo que va del año se han reportado alrededor de ocho ataques armados a centros de rehabilitación de Guanajuato Propiciados por la disputa entre los grupos criminales para cooptarlos Así lo señaló Nicolás Pérez Ponce, presidente de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío Quien indicó que son puntos rojos los municipios de Cueramaro, León y Celaya Pues han proliferado anexos sin regulación ni supervisión de la autoridad Acuerdos con pobladores de Temacapulín confirman salida de León del proyecto del Zapotillo Organizaciones, pobladores y técnicos que participaron en el encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador Confirmaron que León ya no es parte de la ecuación en el proyecto del Zapotillo En rueda de prensa en la ciudad de Guadalajara Representantes de las comunidades explicaron los acuerdos y los beneficios que esto traerá para sus poblados Gabriel Espinosa, vocero de Temacapulín, explicó que ante la decisión de continuar la presa Y mantener la cortina a 80 metros, ganan los pueblos Pero además se determina que el agua del río verde sea exclusivamente para Jalisco y ya no más para León Guanajuato incrementa más de 11% su índice de impunidad, señala México Evalúa De un año a otro el estado incrementó sus índices de impunidad en 11.2% Pues al cierre del 2020 alcanzó el 85.4% de los crímenes procesados a través de la Fiscalía General del Estado Luego de registrar 72.2% en 2019 Así lo reveló el estudio Hallazgos 2020, Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México Elaborado por la organización México Evalúa Mismo que resaltó a Guanajuato como el segundo estado con mayor crecimiento de esta problemática Un buen currículum no representa una licencia para ejercer abuso de poder Y que las mujeres toleren la violencia de parte de sus agresores Así lo manifestó la científica Angélica Cibrián Una de las presuntas víctimas de acoso y hostigamiento sexual por parte del conocido especialista en genética de plantas Jean-Philippe Biele Calzada Investigador del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad Langebio Del Centro de Investigación y Estudios Avanzados Simvestab en Irapuato Angélica no habría sido la única víctima del genetista Existen al menos cinco posibles casos más Son cubano con sana distancia en el arranque del Festival Internacional Cervantino en su edición 49 Se abrió el telón e inició a ritmo de orquesta y sones cubanos La edición 49 del Festival Internacional Cervantino con la presencia de Formel y los Bamban La leyenda del zongo cubano que hizo vibrar a poco más de mil asistentes En el escenario predilecto del Cervantino, la explanada de la Alhóndiga Participación femenina avanza en ayuntamientos pero no logra la paridad Aunque en los últimos años se ha abogado para que las mujeres ocupen cargos directivos dentro de las administraciones municipales, todavía hay un largo camino por recorrer Esto incluso con las leyes de paridad que ya obligan a los partidos políticos a destinar el 50% de sus candidaturas a las mujeres Al llegar al ayuntamiento, los cargos directivos no son asignados con paridad y todavía son los hombres quienes ocupan buena parte de estos puestos Estas y otras noticias las tienen también en www.zonafranca.mx Síganos igualmente en redes sociales Y el próximo lunes mis compañeras Vania Jaramillo y Carmen Martínez les tienen más información en las breves de la zona ¡Gracias!